... Crecen las quejas por la situación actual de la calle Moreria Baja. Los vecinos reclaman más atención por parte del Gobierno Municipal. Crecen los matorrales en los solares al tiempo que lo hace la suciedad. Exigen más implicación en una de las calles principales del casco antiguo de la ciudad... ...y que aseguran está teniendo consecuencias en los negocios de la zona. Completamente deteriorada. Estoy una vergüenza. Así es como está la calle Moreria en pleno casco antiguo de la ciudad. Vallas tiradas, matorrales, restos de comida, latas y hasta mantas. Una pena, esto tenían que hacerle algo porque solo los solares sucios, llenos de gatos... ...y al lado de dónde estamos. Tampoco abandonado, ¿verdad? Un escenario que se arrastra desde hace tiempo y que para nada beneficia al centro de la ciudad. Muchísimo tiempo, años. Es que como siempre se ha visto igual. Y yo voy porque es de noche, no me atrevo a ir por aquí. De hecho, los vecinos apuntan a cómo está repercutiendo esta falta de limpieza en una calle tan emblemática como lo es San Fernando. Todo cerrado, se vende, se alquila, se ocupa. Se nota que lo que es toda esta zona típica y clásica de Cartagena, llevo 25 años aquí, que se ha notado el declive. Y antes de poner casetas para las colonias de gatos... Porque en las colonias estas de gatos hay ciertas señoras o señores que se dedican a romper las vallas, a entrar... Sí, lo he visto, lo he visto personalmente. Prefieren que estos solares se mantengan en condiciones. Yo pensaba que cuando dejaron estos descubiertos, que después los vieron a tapar con arena, que era para construir. En este caso, unos solares que además tienen restos arqueológicos y que deberían estar protegidos y se están deteriorando a pasos agigantados. No solo para poner en valor los restos arqueológicos que se esconden aquí debajo y que desde la Coordinadora en Defensa del Molinete piden que excaven cuanto antes. Deberían sacarse la luz, quitar simplemente la tierra que se le echó encima y ponerse en valor y que empiece a visitar los turistas. Sino para recuperar la vida. Llevan un año y medio prometiendo que van a hacer una excavación arqueológica que no se ha empezado, no se ha adjudicado todavía y que además no incluía todas las calles que se tienen que excavar. En esta zona tan emblemática de Cartagena.